Colo Colo toma acciones y le da un severo castigo a Jordi Thompson. El joven futbolista Albo se perdió el superclásico del fútbol chileno por participar en una pelea en una Liga Mateur. Y al igual que Damián Pizarro, las penas del infierno cayeron sobre Jordi Thompson. Según reportó Ale Albo, el futbolista fue enviado nuevamente al equipo de proyección del cacique. Y con esto no pudo optar a los días libres que tiene el primer equipo de Colo Colo hasta el 7 de septiembre. El equipo de proyección Albo es dirigido por Eduardo Rubio, que ya tiene en sus filas a Jordi Thompson. No se sabe por cuánto tiempo se mantendrá esta decisión con el futbolista. Pero lo que es cierto es que Jordi Thompson perdió terreno en el equipo titular de Colo Colo. Y tendrá que luchar con lo mejor que tiene para poder volver al primer equipo y luego a la titularidad.